Tú no sabes Que es amar por eso y eres Y te aprovechas del amor que limpiamente yo te doy Sé muy bien que me haces daño Sin embargo aquí me tienes Ojalá y no te arrepientas de causarme este dolor Antes de que tú llegaras me mirara diferente No sentía ninguna pena en mi mundo era de dolor Tu maldad y tu soberbia lo teniste de tristeza Con tus mentiras me dejaste muerta en vida el corazón Y eso es lo grande y yo no lo merezco Pues no más que amarte y entregarme por completo Las heridas vuelven de fe sanarán Pasando el tiempo pronto va a llegar el día Que también te hagan llorar Alguien te va a hacer llorar Cuando te enamores y me vas a recordar Porque el amor que yo te doy no se puede igualar No será fácil encontrar a alguien que te ame de verdad Alguien te va a hacer llorar Cuando te enamores y te van a lastimar Como lo haces conmigo y no va a haber marcha atrás Porque así el destino sentirás la soledad Este maldito frío Alguien te va a hacer llorar Y ese será tu castigo Corazón Serrano Te hagan llorar Y yo no lo merezco Pues no más que amarte y entregarme por completo Las heridas vuelven de fe sanarán Pasando el tiempo pronto va a llegar el día Que también te hagan llorar Alguien te va a hacer llorar Cuando te enamores y me vas a recordar Porque el amor que yo te doy no se puede igualar No será fácil encontrar a alguien que te ame de verdad Alguien te va a hacer llorar Cuando te enamores y te van a lastimar Como lo haces conmigo y no va a haber marcha atrás Porque así el destino sentirás la soledad Este maldito frío Alguien te va a hacer llorar Y ese será tu castigo Que también te va a hacer llorar Supongo que te irá mejor Andando con la vida en solitario Sin ocultarle al corazón Como me arrancaste de tus labios La cosa no te he dado yo No sé que lo que no tengo callado Tal vez creí que en el amor Y por quererme confundí Mentira A veces hasta el alma se equivoca Vivía Una película Con triste final Caso perdido Todo es un caso perdido Nunca fuimos tal para cual Aunque lo quise imaginar Es caso cerrado Todo está tan claro Y tal vez Yo soñaré Con tu amor Aunque el amor nunca existió Te irá mejor sin mí Lo dudo Corazón serrano Y yo que te faltó valor Para entregarte sin medir los pasos Para llenarte de pasión Mientras me entregabas en tus brazos Yo soy valiente y pagaré Esta locura Que adorarte tanto Este delirio Y esa fe Cuando te quise Con tu vida Mentira A veces hasta el alma se equivoca Vivía Una película Con triste final Caso perdido Todo es un caso perdido Nunca fuimos tal para cual Aunque lo quise imaginar Es caso cerrado Todo está tan claro Y tal vez Yo soñé Con tu amor Aunque el amor nunca existió Caso perdido Todo es un caso perdido Nunca fuimos tal para cual Aunque no quise imaginar Es caso cerrado Todo está tan claro Y tal vez Yo soñé Con tu amor Aunque el amor nunca existió El amor nunca existió Vamos a seguir bailando el día de hoy Pero quiero preguntar Donde está la gente más alegre A ver que me levante la mano arriba De una manera en su vida Es un lado de mí De una manera en su vida Desdeído de mí De mi propia cara De mis propios ojos Con un amigo del alma Se ve que no tengo nada Tendría que llorar por ti Y me río Y me río como loco Y me río como loco Y tendría que llorar por ti Y me río como loco Y conmigo conmigo Y conmigo conmigo Y me río, me río, me río, me río De una manera cómica, me ha soltado conmigo De una manera cómica, se ha soltado el destino Yo no lo esperaba, se ve que soy un tonto La vida tiene jugadas, que pierden unos y otros ganas Tendría que llorar por ti, yo no tengo ni una larga Y me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti, y me río como un loco Tendría que llorar por ti, yo no tengo ni una lágrima Ha secado nuestro amor por tu ventana Y me río, me río, me río, me río, me río Oh, 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 oh Olitas, ahí gracias Olitas, chicas enamoradas un grito Baila como Gracias mi amor, mucho coniño Dos a los, Lima Oh yeah Quiero quitarme ese amor en la cabeza Y si tanto corazón no me lo deja Me tiene tan encarcelada Escucho como si me apelaran Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Díganle, sigo enamorado, cuéntenle Y en ese catapata No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiero vivir no lo olvido Díganle, duro por sus besos Cuéntenle, espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mío Ah, 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 ah Espectacular Quiero quitarme ese amor de la cabeza Y si tanto corazón no me lo deja Me dice como en nosotros Me tiene de recuerdos locos Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar ¿Cómo dice? Díganle, sí Fuerte ¿Otra vez cantas de dice? ¿Cómo? Díganle Fuerte, fuerte Ahí Caribeña Díganle Que sigo enamorado Cuéntenle Que no se da la falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera vivir no lo olvido Díganle Que muero por sus besos Cuéntenle Espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puede apagar dentro mío Díganle Que sigo enamorado Cuéntenle Que no se da la falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi fe no lo olvido Díganle Que sigo, yo sigo enamorada Corazón cerrado Amor ¿Por qué te alejas, corazón? ¿Por qué me dejas solo así? No comprendo tu partida Siento que todo se muere para mí ¿Dónde está en tus juramentos? La promesa de amor Todo lo que me decías El viento se lo llevó Porque sin ti yo no existo Contigo quiero vivir Porque vida ya no es vida Si tú no estás junto a mí No voy a quererte Si eres todo para mí Si te vas Mi sueño se va ¿Por qué me paso pensando Día y noche en mi vida? Si no estás Se acabará No sé Y no tienes No te vas O barbaro Música Es la canción que hace bailar a multitudes Lo presenta Corazón Serrano Aquí en la fiesta caribeña en el estudio En el final del año Bienvenido en 2020 Música Por qué me dejas corazón Por qué me dejas solo así Comprendo tu partida Siento que todo se muere para mí Donde está en tus juramentos La promesa de amar a Dios Todo lo que me decías El viento se me llevó Por qué sin ti yo no existo Contigo quiero vivir Por qué vida ya despida Si tú no estás junto a mí Música ¿Cómo no voy a quererte Si eres todo para mí Si te vas Si el sueño se va ¿Por qué me paso pensando Día y noche en mi vida? Si no estás Se acabará Música 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 Que la gente me dice borracha Porque habla mal de mí ¿Qué sabe la gente Para qué hable De lo que me pasa? Si estoy borrachita Con mis amigas Es porque tengo dolor Yo no tomo Porque soy borracha Yo solo tomo Para olvidar Borracha Borracha Me dice la gente a mí ¿Qué sabe la gente Para qué hable De lo que me pasa? Borracha 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 Me llaman la gente a mí Yo no soy borrachita Yo solo tomo Para olvidar Yo tomo Para olvidar Yo no soy Ninguna borrachita Borrachita Es mi comadre Corazón serrano No soy borracha No soy borracha No soy borracha No soy borracha Porque la gente Porque la gente Me dice borracha Porque habla mal De mí ¿Qué sabe la gente Para qué hable De lo que me pasa? Si estoy borrachita Con mis amigas Es porque tengo dolor Yo no tomo Porque soy borracha Yo solo tomo Para olvidar Borracha 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 Me dice la gente A mí ¿Qué sabe la gente Para qué hable De lo que me pasa? Borracha Borracha Me llama la gente A mí Yo no soy borrachita Yo solo tomo Para olvidar Borracha 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 Me dice la gente A mí ¿Qué sabe la gente Para qué hable De lo que me pasa? Borracha 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 Me llama la gente A mí Yo no soy borrachita Yo solo tomo Para olvidar Borracha 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Viene una morena buscando amor, soy yo enamorado y no sé qué hacer, ¿qué hago señores si ya tengo amor? No puedo, yo quiero, las amo a las dos. No puedo, yo quiero, las amo a las dos. Fuera, 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 si se entera mi morena, mi morena, si se entera me va a matar. Fuera, 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 si se entera mi morena, mi morena, si se entera me va a matar. Oh, no sé qué va a ser mi vida. Oh, no extraño en la noche, en la otra en el día. Oh, no extraño en la noche, por razón mi corazón palpita. Oh, no extraño en la noche, por razón mi corazón palpita. A las dos, no puedo, yo quiero, las amo a las dos. Corazón cerrado. Oh, no extraño en la noche, por razón mi amor. Corazón, querido mujeres, mi obsesión, no quiero lastimar ningún corazón. ¿Qué hago señores si las amo a las dos? No puedo, yo quiero, las amo a las dos. No puedo, yo quiero, las amo a las dos. Fuera, 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 si se entera mi morena, mi morena, si se entera me va a matar. Fuera, 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 si se entera mi morena, mi morena, si se entera me va a matar. Oh, no sé qué va a ser mi vida Oh, lo extraño en la noche, en la otra en el día Oh, por razón mi corazón palpita Oh, ¿qué voy a hacer? No puedo, yo quiero, las amo a las dos No puedo, yo quiero, las amo a las dos No puedo, yo quiero, las amo a las dos Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contento Te amaba como loca y no te diste cuenta Me resultaron falsas, tú gritas tus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá Hacer entre todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Y te juro que me vas a extrañar Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar De nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá Hacer entre todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía ¡Suscríbete! 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 No me busques No quiero saber de ti No me importan tus regalos No eres nada para mí Ya no me engañas No soy la tonta que tú creíste Nunca voy a perdonarte Lo que hiciste tú de mí Así que vete tú ya de aquí Tú solo vete, ya vete, inconsciente, demente Ya no quiero saber de ti, ya me has hecho sufrir por ti Tú solo vete, ya vete, no quiero tenerte Eres parte de mi pasado y no quiero ya más tenerte A mi lado No me llaves que no te voy a contestar Estoy harta de tus mensajes que no dicen la verdad Me parte el alma tenerte que ignorar Pero no hay mejor remedio que alejarme de tu voz Yo confiaba en ti Y como me pagas Es como si un coche comida, ropa y el apartamento yo los pagaba Buena maldición Tú, ah, caer en tu juego Tú, ah, tú decías que me amabas pero todo era mentira para saciar tu ego Ay, de ti me liberé Me puse pa' mí Llegas adelante, pintante elegante, desmediate, salí de ti Porque eres un estúpido, cupido, presumido, torpe que no traiga Y es que dices mentiras para tantos que no sabes cómo es que se trata A una mujer como yo Chino de patria, es una araña, laucha afuera La bichos en hijuela, nubes de la escuela, escoria Trigo se funda y no eres cómo se trata A una mujer como yo Y ahora, vamos a ver el movimiento de cintura Así, eso Para David Salazar de Trujillo Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Ay, de ti me liberé Ya me liberé Me puse pa' mí Llevas adelante, pintante elegante, desmediate, salí de ti Porque eres un estúpido, cupido, presumido, torpe que no traiga Y es que dices mentiras para tantos que no sabes cómo es que se trata A una mujer como yo Chino de patria, es una araña, laucha afuera La bichos en hijuela, nubes de la escuela, escoria Trigo se funda y no eres cómo se trata A una mami como yo Un estúpido, cupido, presumido Que no tiene gallas, que dice mentiras No sabes cómo se trata A una mami como yo Lleno de patria, es una araña, laucha afuera La bichos en hijuela, nubes de la escuela, escoria Que goza con ala y no eres cómo se trata A una mujer como yo Porque está sonando Corazón serrano Y ahora se mueve Así, 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 así Eso Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Eso Párez, sigue, sigue Sigue, sigue Dale, dale Y ahora Aquí se mueven las chicas de Corazón serrano Para el Perú y el mundo estero Oye Págalo que debes Págalo que debes Y otra vez Toma chocolate Págalo que ríe Toma chocolate Págalo que ríe Oye Óyeme Dani Daniel Te escucho Porque eres un estúpido Todo me huele a peligro Los días son grises Las horas vacías Ya no sé qué hacer Ni cómo decirte Que ya no te creo Cuando llegaste a mi vida Creaste un sueño Toda una mentira Eras capaz de decirme Te amo Y por dentro Solo estás riendo Todo me huele a peligro Los días son grises Las horas vacías Ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Ni cómo decirte Que ya no te creo Todo me huele a peligro Todos los días son restri 혹시 Todos los días son grises Las horas vacías Ya no sé qué Fiño Todo me huele a peligro Sonido de mi vida Sonido de miami No me huele a peligro Ni cómo decirte Y dejar que mi amor se convierta en desprecio Todo me huele a peligro, los días son grises Las horas vacías, ya no sé qué hacer Ni cómo decirte que ya no te creo Todo me huele a peligro, los días son grises Las horas vacías, ya no sé qué hacer Ni cómo decirte que ya no te creo La Julia de Corazón Serrano Sigue sonando para todos ustedes Enrique Herrero, para cantarles en esta noche a todos los conectados En este gran concierto virtual de Corazón Serrano Te conocí, enamoré, perdidamente en ti creí Has cambiado mi vida, ya no soy el de ayer Si vivo solo por ti, eres más fuerte que toda razón Si alguna vez me faltas tú, no sería igual que ayer Sin sentido mi vida, viviendo de aventuras Perdido en otra piel, a ese pasado no quiero volver Sin sentido mi vida, viviendo de aventuras Perdido en otra piel, a ese pasado no quiero volver No quiero volver Sigamos compartiendo este gran concierto virtual De Corazón Serrano Mucha cumbia para todo el Perú y el mundo entero Gran amiga Esther y Rosita Vidaurre Chapoñay Si me faltas tú, no sería igual que ayer Sin sentido mi vida, sin sentido mi vida Sin sentido mi vida, viviendo de aventuras Perdido en otra piel, a ese pasado no quiero volver Has cambiado mi vida, yo ya no soy el de ayer Si vivo solo por ti, eres más fuerte que toda razón Para el amigo Dolmer Pérez En Chile Muchas gracias a Matías Ayuan Esto imposible Si la gente te dice que soy un perdido Amor, tú lo sabes Eso quedó en el pasado, ya está enterrado Amor, tú lo sabes Y es que la gente solo sabe hablar Pero no sabe amar como nos amamos Es la envidia quizás porque nunca amarán como nos amamos Contigo amor, quiero vivir Y a ese pasado yo nunca quisiera volver Todos los días te siento a mi lado Mi razón de vivir Mi razón de vivir La luna la bajo por ti Mientras me llevas temprano al trabajo Me enamoro más de ti Cuando estás tú junto a mí Y es que poco a poquito este amor infinito Me siento atraída Tus ojos, todito tu ser Y es que así despacito Tu cuerpo y el mío Se envuelven en uno solito Te amo mi amor infinito Tú eres mi amor más bonito Tantos y tantos recuerdos contigo Que el cielo nos ve de testigo Segundo a segundo Este amor profundo te quiere convencer Hola, hola, hola Hola, hola Mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, sí Hola, hola, mi gente ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches Para todos los fans de Corazón Serrano Un beso enorme Vamos a bailar Con el Perú Y el mundo entero En transmisión en vivo Es Corazón Serrano Y la mano es arriba La mano es arriba La mano es arriba Alegría, alegría, alegría Corazón Serrano Buenas noches, Tamara Buenas noches, Dani Daniel Miénteme, engáñame Pero no me lastimes Miénteme, engáñame Pero no me lastimes Sécame la vuelta Pero no me dejes Si te vas Llévame contigo Sécame la vuelta Pero no me dejes Si te vas Llévame contigo Llévame contigo, mi amor A donde tú quieras A donde quieras Para todos los fans de Corazón Serrano Un beso enorme Para mi club de fans Vamos gozando, señores Eso Hablarán, criticarán A mí que me importa Hablarán, criticarán A mí que me importa Sécame la vuelta Pero no me dejes Si te vas Llévame contigo Sécame la vuelta Pero no me dejes Si te vas Llévame contigo Pero llévame contigo Daniel Vámonos Vámonos Sí El Corazón Serrano Unos me dicen Unos me dicen pisada Otros me dicen que tonta Pero si quién le importa Si todo esto es por amor Unos me dicen pisada Otros me dicen que tonta Pero si quién le importa Si todo esto es por amor Todo con amor Todo por amor Todo por amor Daniel Ay Dios mío Mira cómo se mueve Así Eso Corazón Serrano Unos me dicen pisada Otros me dicen que tonta Pero si quién le importa Si todo esto es por amor Unos me dicen pisada Otros me dicen que tonta Pero si quién le importa Si todo esto es por amor Que vive el amor Que vive el amor, Dani Ay, ay, ay Corazón Serrano Vamos a compartir una transmisión en vivo Tus ojitos me enloquecen Tu carita me hace bien Son tus besos los que llevan La receta de mi corazón Tú, tú y tú La razón de mi delirio Los días se detienen Las horas no avanzan Bajaría la luna Si fuera por ti Tú, tú y tú La razón de mi delirio Los días se detienen Las horas no avanzan Bajaría la luna Si fuera por ti Si fuera por ti Tu ojita me enloquece Eres todo para mí Ven aquí Te abrazo fuerte Para no dejarte ir Para no dejarte ir Para no dejarte ir Elます de mi delirio A la noche de mi delirio La razón de mi delirio Las monstras ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video